Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de las 20 semanas de la arquitectura 2021. Esta sesión, que se titula Todos los ríos de Sevilla, tenemos la fortuna, gracias a Valentín de Madariaga, de poder realizarla en su fundación. Teníamos la intención de este año abrir nuestra serie de conferencias y sesiones y mesas redondas a distintos puntos de la ciudad y hoy, precisamente, pues gracias a la fundación, pues podemos celebrarla en este estupendo espacio. Yo no voy a extender mucho. La mesa redonda la va a capitanear José María de Cárdenas, de DEA, y en ella vamos a tratar de analizar un poco esa relación entre nuestro río y nuestra ciudad, a nivel pasado, presente y futuro, y todas las posibilidades que nos ofrece a nivel urbano y pasajístico. Sin más que agradeceros a toda vuestra asistencia y presencia por los que estáis en streaming, paso la palabra a José María. Hola, buenas tardes. Gracias, Juan Manuel. Gracias, colegio del arquitecto, por la organización. Gracias, Valentín de Madariaga, por la recepción aquí en su casa. Y yo soy José María Cárdenas, soy arquitecto responsable de City Thinking, de la compañía IDEA, y desde hace algunos años trabajo en el río, trabajo como casi, diría yo, los cinco ponentes hoy en la mesa en aspectos relacionados con la vida de Sevilla y la vida del río, y estamos muy orgullosos de haber podido organizar esta jornada. Yo quería arrancar con dos mensajes muy cortos. Uno con una visión muy global, muy estratégica, para facilitar la entrada en temas que sean más globales y una percepción más grande del tema que vamos a tratar. Y otra con un pequeño vídeo de casi tres minutos, dos minutos, creo que se ha reducido, que ayer volamos sobre la parte del río encerrada a Sevilla, sobre la dársena, y sobre esas imágenes comentaré algo. La primera es que hace mucho tiempo leí un artículo en El País, era un autor catalán, pero no recuerdo el nombre, hace 15 años seguro, que hablaba sobre la importancia de las ciudades portuarias y cómo era un historiador y cómo las ciudades portuarias, en su mejor momento de esplendor, eran los focos de la innovación, los focos de la entrada de ideas, los focos de las revoluciones casi del conocimiento. Y apostillaba que, una curiosidad que me dejó marcado, que solo hay una capital europea que no tiene un río navegable que llegue a ellas, y no es Andorra. Y esa única capital es Madrid. Y aprovechaba, supongo que para darle un palito a Madrid, aprovechaba para decir que la capital natural de España en el siglo XVI hubiera sido Sevilla. Barcelona y Lisboa no podían serlo por condiciones obvias, pero él decía que no entendía cómo Sevilla, sí lo entendía, pero que era inexplicable que Sevilla no hubiese sido la capital. Con eso quiero decir que tuvimos un pasado muy glorioso. Y simplemente ahí lo dejo, porque hoy no venimos a hablar del pasado, hoy vamos a hablar bien del presente y del futuro. La segunda idea general que quería un poco contar e introducirla también como una perspectiva que nosotros tenemos cuando trabajamos con los temas del río, y si me pasas el vídeo, yo lo comento mientras vemos las imágenes, es que en el río pasan muchas más cosas de las que muchos somos conscientes. Yo no sé si ustedes tienen la idea de que en el río no se hace nada, Sevilla vive de espaldas al río, no comprendemos el río, ningún alcalde apuesta por el río. Pero aquí hemos señalado esta mañana rápidamente casi 25 o 30 actuaciones importantísimas en las últimas tres décadas, después de la Expo, en solo el vuelo que hicimos desde San Jerónimo hasta el puente del Centenario. Aparece en toda la actuación de San Jerónimo, aparece toda la actuación de la orilla residencial de Torneo, aparecen, por supuesto, los seis puentes sobre el Guadalquiviria, aparece sin nombrar la Expo, aparece la biblioteca, aparece la rehabilitación de San Telmo, aparecen todos los hitos que poco a poco van configurando las dos orillas de la dársena. Y con esto, y hablaremos durante el debate, me gustaría introducir la cuestión de somos conscientes de todo lo que pasa, hay una visión global sobre tantas cosas que se hacen en la orilla, ¿es realmente necesario o no trazar un proyecto, un plan que dirija cómo esa espina dorsal tiene que configurarse o está bien que está un poco a libre albedrío de cada uno de nosotros que intervenimos en una parcela? Me parece que esos debates en la ciudad a veces no fluyen y en esta mesa hoy mi propuesta es que hablemos también un poco sobre eso. Como el título de la conferencia puede sorprender, yo solo voy a explicar que pensamos en una conferencia, pensamos en la mesa y de la mesa surgió el título, porque nos dimos cuenta que habíamos convocado a cinco personas, a cinco expertos, que voy a introducir ahora, de cinco ramas casi diferentes del conocimiento, de la experiencia, y cada uno tenía una mirada y una visión muy diferente sobre el río. Y cuando le preguntamos y le dijimos que queríamos hablar sobre el río de Sevilla, tuvimos cinco respuestas totalmente diferentes. Lo que yo podía entender que era el río o no era el río, era la dársena, lo que nosotros llamamos río natural es realmente el río, los afluentes cuentan o no cuentan, el patrimonio histórico es parte del río, cada intervención que hacemos en un waterfront configura un diferente río. Y así resultó que nos reunimos en la mesa, aquí a mi derecha, Adolfo Fernández Palomar, estoy seguro que la audiencia online y los presentes lo conocen, ingeniero de camino, canal y puerto por la Escuela Técnica de Madrid. Ha trabajado en EPSA, dirigió la construcción del parque y después dirigió el funcionamiento del parque, que yo creo que eso es una ventaja competitiva, que un director de construcción pueda después pasar a dirigirlo. También el Parque de los Turuños, en Cádiz, fue director general de ordenación del territorio y urbanismo de la Junta, fue director general de medio ambiente y parques en el ayuntamiento. Creo que comprende muy bien todas las escalas territoriales del río, desde la parte más precisa y pequeña de la capital Sevilla, como la parte más amplia de la corona metropolitana. María José Prados Velasco, geógrafa, catedrática de la Universidad de Sevilla, actualmente dirige dos proyectos sobre las implicaciones territoriales del cambio de modelo energético en el sur de Europa y creo que también en Israel, sustentados sobre los nuevos paisajes de las energías renovables. Anteriormente he investigado sobre el papel de la agricultura urbana, dirigido a reforzar las múltiples funciones que esta actividad tiene para la ciudadanía, en particular el beneficio de la red de espacios libres, en relación también con el río. Creo que pasamos a Rafael Carmona, también lo conocéis. Rafael es sevillano de adopción, nació en Córdoba, pero llegó aquí creo que muy pronto, en los años principios de los setenta. Licenciado en Economía y Empresariales, actualmente ocupa el cargo de presidente de la autoridad portuaria y es auditor de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Da clases también en la Universidad de Sevilla en Dirección Estratégica de Creación de Empresas y ha sido miembro del comité ejecutivo del Partido Popular Andaluc y coordinador del área de Economía y Hacienda. Tuvo también un papel importante en la configuración, en la gestión del estadio olímpico y lo que significó aquella candidatura y aquella obra entre el 99 y 2003 y ha sido teniente alcalde delegado de urbanismo de esta ciudad. En un momento en el que se arrancó el plan general, luego de visiones generales y estratégicas, también sabe mucho Rafael. José Manuel Pérez Muñoz, arquitecto, compañero nuestro, hace su actividad profesional desde MRPR, arquitecto. Ha trabajado en el río, hoy no hablará sobre ello, pero ha hecho también teatro en Jaén, en La Palma del Condado, ha hecho facultades en Granada, ha trabajado con equipamiento público y, sobre todo, ha trabajado en el veterinario peatonal de la calle Betis. La margen de la calle Betis es el autor de ese proyecto que a mí, personalmente, me fascina. Además, da clase en la Escuela de Arquitectura, como profesor asociado. Y Antonio Herrero Elordi, también arquitecto, catedrático…, perdón, doctor arquitecto y profesor de proyecto arquitectónico. Su despacho, desde el que realiza sus trabajos, se llama, o se denomina CHS. Su trabajo está vinculado tanto a la arquitectura pública como a la privada, equipamiento, residencial, construcción pública. En el 92 se le premió su actuación en la ordenación del muelle o del muelle de la sal, donde se incorporó el monumento de Chillida. Y hace poco ha tenido una actuación también importante, ha sido finalista en el concurso de Altadis, de Tabacalera. Bueno, pues cada uno de ellos va a darnos una corta, y esto lo pido con interés, una corta exposición sobre su visión de su río, en esto que hemos llamado «Cuántos ríos cruzan Sevilla», porque lo interesante después será que tengamos un debate para que la audiencia aprenda, para que nosotros nos formemos y para que, entre todos, intentemos centrar nuestra visión personal y una visión común sobre el río, el momento actual y lo que tenemos por delante. Yo, sin más, le doy la palabra a don Adolfo Fernández Palomares, que introduciendo la conferencia la vamos a titular su disertación sobre todos los ríos que cruzan Sevilla, porque fue el primero que, cuando oyó el nombre, se sintió muy contento de que sea fuera su título. Todo tuyo, Adolfo. Muy bien. Buenas tardes. Felicito a José María por la elección del título. Me dio pie a pensar en la escala en la que he trabajado muchas veces, que es la escala metropolitana, la escala del territorio, entendiendo que los núcleos de población forman parte de ese territorio. Yo tengo que decir que nunca he hablado seis minutos. No sé si voy a poder terminar de decir lo que quiero decir. Supongo que no. Pero, bueno, intentaré sintetizar mucho. Hay en marcha un proyecto por parte del ayuntamiento que se llama «El anillo verde y azul de Sevilla», que, de alguna manera, está en el trasfondo de lo que voy a comentar, porque pude presentarle en su momento al alcalde una propuesta que tenía esa amplitud. Y esa amplitud se basaba precisamente en que los ríos, los arroyos y, en Sevilla, los canales y también algunos ferrocarriles son infraestructuras que… o son elementos naturales e infraestructuras que articulan los sistemas de espacios verdes. Pensemos en el Guadalquivir, todo el rosario que tenemos, el parque de la Vega de Triana, el Alamillo, algunos de la Cartuja y, por el otro lado, el jardín del Guadalquivir y demás. Los ríos, el Tamarguillo, con el parque mismo nombre, el Tamarguillo Miraflores, con el parque de Miraflores. Por el sur, el parque del Guadalquivir. Bueno, me parecía a mí que el puerto, que es el protagonista de la jornada, de alguna manera va muy vinculado a todos esos cauces fluviales, no solamente al Guadalquivir, que, desde luego, ahí es en la Darsenas donde está el puerto como infraestructura del transporte, sino que se ha visto afectado sucesivamente, desde siempre, por el conjunto hidrológico de estos cauces fluviales. Hay otros elementos fundamentales para la articulación de este sistema, que son las vías pecuarias y los caminos públicos. Por eso he mencionado los canales. El canal del Bajo Guadalquivir tiene dos caminos paralelos que recorren toda la provincia de Sevilla y sobre los cuales te puedes desplazar y puedes ayudar a articular el sistema. Siempre he mirado este sistema desde un punto de vista holístico. Yo creo que nos vemos obligados a desagregar las cosas para entenderlas, pero tenemos también que tener cuidado de luego juntarlas, para que la realidad no se nos escape. Y es ahí donde siempre he puesto la mirada, cuando he tenido que gestionar, para entender estos espacios como ecosistemas, en primer lugar, como paisajes, en segundo lugar, y también como equipamientos, es decir, sitios que se usan por la población. Es la conjunción de estas tres miradas las que te ayudan a que esos espacios cumplan esa función para las que han sido concebidos. Como no tengo tiempo, como decía, voy a señalar tres ámbitos que a mí me parecen muy interesantes de contemplar, sin perjuicio de lo que luego salga en el coloquio. El primero es el espacio del cauce de avenidas del Guadalquivir. Ese espacio que está sujeto al influjo de las mareas, que en el ámbito metropolitano empieza en la Puebla del Río y termina en la presa de Alcalá del Río. Es la zona inundable, que está bajo la jurisdicción del servicio de costas, en una parte y en otra del puerto de Sevilla. Es un espacio muy desconocido, es un espacio, digo mayoritariamente, pero muy concurrido. En él se dan cita muchísimos corredores, muchísimos ciclistas, muchísimos paseantes, que a veces nos preguntamos cómo es posible que un espacio tan diverso, tan hermoso, no tenga como un uso público más intenso. Yo creo que se debe también como a la falta de articulación de esas márgenes que están acompañadas por dos caminos en la zona de dominio público marítimo terrestre del servicio de costas y que lo van recorriendo en una longitud de aproximadamente 10 kilómetros por cada orilla, unos 20 kilómetros, más las bandas de dominio público, que si le ponemos una media, por decir algo, de 20 kilómetros, nos sale un parque lineal ya público de una gran importancia en cuanto a superficie y en cuanto a potencialidad. En este espacio actúan no solo las administraciones públicas, también actúan las asociaciones ciudadanas. Yo, concretamente, quería reconocer el esfuerzo que está haciendo una asociación a la que pertenezco, que se llama OK Planet, y que se ha limpiado esos 20 kilómetros de caminos y de márgenes. Bueno, ha sido durante un año algo verdaderamente, creo que, de reconocer. Allí había de todo, menos un muerto, no hemos encontrado nada, afortunadamente, pero había muebles, ropa, animales, cacharro, o sea, había de todo. Y hemos contado con la colaboración de muchas entidades públicas, afortunadamente, que se llevaban lo que recogíamos, Lipasán, la Manconía del Guadalquivir, los ayuntamientos, etcétera. Este plano que me ha servido como de fondo, precisamente, comienza por la izquierda nuestra, en Alcalá del Río y termina en la Puebla del Río. Ya vemos cómo afluyen el Arroyo Tamarguillo, el Rivera de Huelva, el Guadaira y el Río Pudio. El Río Pudio tiene un parque lineal de 21 kilómetros de largo, desde Coria hasta Valencina. Está hecho y también es muy desconocido, ¿no? Y merece la pena. Bueno, el cauce del Guadalquivir es la oportunidad del área metropolitana de Sevilla para articular sobre él la totalidad del espacio libre metropolitano, porque en él convergen todos esos arroyos, todos esos cauces y convergen todas las vías pecuarias del área metropolitana, bueno, algunas más lejos que otras, ¿no? Pero es como una gran oportunidad, ¿no? A mí me parecería que las Administraciones deberían de ponerse de acuerdo para intervenir sobre él con esta mirada ordenadora que nos permitiera ir a Itálica, que nos permitiera ir en Coria al Museo de Andalucía o que nos permitiera cruzar el río en Coria en la barca y poder llegar a la corchuela y desde ahí volver a enlazar con los espacios que vienen de los palacios, por el corredor verde, etcétera. Este es el paisaje. No todo es igual, evidentemente. Este está muy bien. Este está entre Coria y Puebla. Y fijaos qué calidad vegetal de luces, paisajísticos. Está muy limpio. Los ayuntamientos de Coria y de la Puebla lo cuidan mucho y está siempre lleno de paseantes, ¿no? Este es otro tramo que está más al norte, más cerca de Camas. Hay muchos ciclistas, ¿no? También hay corredores. Fijaos el paisaje. No se ve la Torre Peli, pero hay un montón de referencias paisajísticas en estos paseos, ¿no? Y esta es la recogida que hicimos el domingo pasado. 1.740 kilos. Se quitaron por 17 personas de un trozo de la margen y con esto hemos terminado esa parte, ¿no? La voy a dejar de fondo. Hay otro elemento importantísimo, que es el espacio portuario. ¿Por qué es tan importante? Por todo lo que he dicho antes y por otra razón, porque en este momento todo el sistema o el subsistema de la zona sur oeste de la ciudad está como desarticulado. Faltan vías, faltan conexiones que le den al Parque del Guadaira un fondo adecuado, como es el propio puerto, que le den continuidad a la pasarela desde los Bermejales hasta el Jardín de las Delicias, para que le den continuidad a través del puerto, como parece que va a ocurrir a través de la avenida de Guadalhorce. En fin, y como ese mullet hablada, que está ahí también pendiente de proyectos, ¿no?, pues contribuya a que la ciudad se vuelva a asomar al río por esa parte, ¿no? A mí me parece que es una iniciativa… Adolfo, te doy un minutillo. Un minuto. Venga, gracias. Bueno, lo dejo aquí, porque como está el presidente del puerto y luego hay coloquios, supongo que podremos hablar de esos proyectos, pero yo quiero agradecerle la sensibilidad con esa cuestión. Y luego Tablada. Bueno, Tablada lo conocemos todos y yo solamente quería comentar sobre Tablada que hay una carretera nueva hecha que bordea la carretera de la Esclusa y que ha liberado unos pocos metros cuadrados o muchos, según se mire, entre la carretera y el puerto. A mí me parece que es una gran oportunidad, digo yo, no sé cómo está la cosa, para que con los propietarios se llegase a un acuerdo para integrar esos suelos en la ciudad, al puerto, me parece lo más natural, pero bueno, ahí podría… Y que, a cambio, pudieran ceder el resto de la dehesa para ese querido parque metropolitano, por lo que tanto ha luchado la ciudadanía. Bueno, lo dejo aquí, porque ya no me dan más tiempo. Luego, a ver si hay más oportunidad de hablar. Gracias. Adolfo, estaríamos escuchándote mucho tiempo. Vamos a hacer los cinco turnos y volvemos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, José María. Bueno, yo sabía que iba a empezar repitiéndome dando las gracias porque me hayáis invitado. No sabía que me iba a repetir con Adolfo el hecho de que yo jamás hablo cinco ni ocho minutos, lo mínimo son veinte y suele llegar hasta treinta, así que estoy un poquito nerviosa, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Y sabía también que iba a coincidir en muchos planteamientos con Adolfo, porque, claro, hemos hablado en ocasiones anteriores, llevamos hablando de hace años, ¿verdad?, sobre el tratamiento del río funcional, del río Guadalquivir, en realidad, y sabía que íbamos a coincidir. En cualquier caso, aprovechándome esa ventaja, él ha hablado del sistema fluvial y yo hablo del sistema de asentamiento. Tenemos un sistema de asentamientos en torno al río, al valle del Guadalquivir, desde Jaén hasta la desembocadura en Cádiz. Y ese sistema de asentamiento resulta paradójico que solamente en Sevilla haya que explicar dónde está el río. En Córdoba, en Alcalá, en Gelbex, tú no necesitas explicar dónde está el Guadalquivir. En Sevilla tienes que explicar dónde está el río. ¿Por qué? Pues porque había una serie de operaciones de obras hidráulicas, de cortas, ¿verdad?, a lo largo de la historia que han favorecido el hecho de que tengamos dos ríos. Uno, que permite que tengamos una metrópoli al borde de la lámina de agua sin riesgo serio de inundaciones y que haya permitido también la presencia del puerto. Y otro, que está justo detrás, ¿verdad?, y que es el resultado de las cortas, de las cortas sobre el Guadalquivir. Unas cortas que son unas obras hidráulicas puras y duras, pero que por la fuerza del medio físico y por la fuerza, sobre todo, del elemento natural vertebrador del río Guadalquivir, hemos conseguido que se naturalicen de forma muy rápida, sin apenas intervención. O, bueno, sí, un poco de intervención, simplemente aplicando la ley de dominio público hidráulico, impidiendo que la propiedad privada llegara hasta el margen, ¿verdad?, y la vegetación de Rivera ha surgido con toda la espectacularidad que está aquí recogida en el cuadro de Carmen Lafón y que Adolfo nos ha mostrado en las diapositivas, ¿no? Para mí el río Guadalquivir, lógicamente, como geógrafa, comparto la visión con Adolfo. Es el río Funcional, ¿vale? Ese río Funcional que está rodeado de todo eso que Adolfo nos ha mencionado, pero que para mí se soporta sobre una matriz agrícola. Y esa matriz agrícola está también recogida en la imagen que tengo detrás, una imagen de medios del siglo XVIII que está en el archivo catedralicio y que es una imagen del municipio de Saltera, pero recoge Sevilla, recoge Itálica y nos muestra cuál es el paisaje de nuestro entorno en el XVIII y previsiblemente también algo más atrás. ¿Por qué digo esto? Pues porque este territorio se ha conformado en época histórica, ¿vale? Y entonces el hecho de pensar que hemos tenido aquí algún bosque mediterráneo es totalmente imposible, es impensable. Siempre hemos tenido tierras de labor, con muy pocos arbolados por el sistema de apropiación de la tierra, ¿verdad? Y básicamente eran tierras de labor. Y sobre esas tierras de labor tenemos también algo que tiene un enorme valor histórico, que es la red de caminos, la red de caminos rurales, ¿vale? Y también los cortijos como sistema de asentamientos también histórico. Esos tres elementos conforman nuestro cinturón verde, nuestro anillo verde. Entonces, es muy importante desde mi punto de vista que todo ese entramado, ese entramado del sistema aviario, ¿verdad? No olvidemos que se encardina dentro de esa matriz de paisajes agrarios, de tierras de labor y que realmente nuestro cinturón verde. Paradójicamente, eso está oculto a los ciudadanos de Sevilla. No lo vemos. No lo vemos. ¿Por qué? Pues porque, al igual que en el pasado no veíamos el río por el muro de torneo que nos protegía de los ramales ferroviarios a esta plaza de armas y nos ocultaba en el río, ahora no lo vemos. ¿Por qué? Pues porque tenemos la prolongación de la, bueno, de la Nacional 630 en paralelo a Ronda de las Cejares y que sigue hasta la S20, que es Carlos V. Está oculto. Solamente lo podemos ver, ¿verdad?, en la vega de Triana, en esa intervención a modo de parque y que rompe lo que es la trama tradicional que debería tener el río en esa margen y que debería ser igual a la de enfrente, que es un paisaje agrícola, un paisaje de huerta o de tierra de labor. A mí me gustaría llamar la atención sobre ese espacio, sobre ese paisaje que, digo, está oculto desde la ciudad y no estamos habituados a ver. Solamente si recorriésemos en barco el río quizás lo podríamos ver y llamar la atención acerca de la necesidad de intentar naturalizar el estuario con esos usos que ya están presentes. Y para eso me puedo apoyar de forma bastante pragmática, ¿verdad?, en propuestas como la que ha comentado Adolfo, ¿verdad?, del anillo verde metropolitano, pero también, por ejemplo, en una propuesta también que ya lleva años funcionando, como es la red de caminos vivos de Asaja, ¿vale? Intentar aprovecharnos de algo que ya existe para intentar poner en valor, ¿verdad?, ese espacio. Y lo que estoy diciendo no es algo nuevo ni original ni singular, ya la tenemos, ¿no? Hay soluciones de este tipo en Milán, por ejemplo, o en Colonia. Hemos estado trabajando durante varios años, Adolfo ha tenido también la oportunidad de conocer a esas personas, ¿verdad? Y, bueno, son ejemplos de parques agrícolas. Algunas veces parques agrícolas sobre territorios agrícolas que siguen siendo agrícolas, como sucede en el Valle de la Olona, en Milán, y que simplemente se trata de, bueno, de utilizar de forma compartida toda la red de caminos y todo el paisaje por parte de los agricultores y también por parte de los ciudadanos del área metropolitana de Milán. O, por ejemplo, en Colonia, donde también el Valle del Rín, su anillo verde, está en parte conformado por parques agrícolas creados es profeso, por ejemplo, podría ser el caso de Tablada, ¿verdad?, donde a modo de un jardín campestre se diseñan unos espacios con unos cultivos que van moviéndose según funcionan las estaciones, ¿verdad?, se puede pasear por ellos, se puede disfrutar por ellos, se puede unercar al río, se pueden instalar miradores, por ejemplo, para ver cómo sube y baja la marea. Yo soy de Alcalá del Río, yo estoy acostumbrada a oler a mar en Alcalá del Río. Entonces, Sevilla ha perdido esa relación, ¿verdad?, y es muy fácil recuperándola de forma natural, con ese paisaje agrícola, con esos miradores y, de alguna forma, acercándonos al río. Y esto, sumado también a la propuesta que hace Adolfo, y ya termino, no solamente con esa potencia de la infraestructura azul y verde del Guadalquivir, de los senderos de la agricultura, sino también con una propuesta que ahora está muy de moda, ¿verdad?, la comunidad científica, que son las soluciones basadas en la naturaleza, ¿vale?, que es una propuesta de solución asequible, pragmática, ¿verdad?, de recuperación de nuestro entorno naturalizado e intentando, con esa recuperación de nuestro entorno naturalizado, pues intentar hacer frente, por ejemplo, al aprovechamiento desaforado de agua, hacer frente a las inundaciones o también combatir el calentamiento global, pensando, lógicamente, que con unos usos agrícolas nosotros estamos realizando ese tipo de acciones y que son positivas para nuestro entorno. Pero no me gustaría terminar mi intervención sin decir que eso no será posible si tenemos unas sociedades maduras para asumir ese tipo de propuestas, porque si no tenemos unas sociedades maduras para asumir ese tipo de propuestas serán imposiciones, serán ocurrencias, ¿vale?, que a lo mejor no puede tener ningún sentido, con lo cual sería interesante saber si nuestra sociedad está madura. Y yo pienso que sí. Yo pienso que la pandemia nos ha puesto en un contexto nuevo, nos ha puesto en el contexto de nuestro entorno más inmediato, nos ha circunscrito, ¿verdad?, a espacios que antes no podíamos visitar y nos ha llevado, por ejemplo, a hechos tan insólitos que no sé si conocen en la sala, ¿verdad?, como, bueno, las fotografías que se ha hecho viral de un campo de amapolas en Alcalá de Guadaira y que ha caído destrozado porque la gente quería hacerse fotos con el campo de amapolas. Y, claro, a lo mejor hay personas que están deseosas de entrar a un campo agrícola y no pueden hacerlo, porque es una propiedad privada. Entonces, a lo mejor, si nosotros conseguimos naturalizar las márgenes del estuario introduciendo a la agricultura y esa agricultura puede ser disfrutada por los ciudadanos, no solamente por los propietarios privados, pues a lo mejor conseguimos que la agricultura forme parte del paisaje del estuario y conseguimos también que la agricultura forme parte de la red de espacios libres de Sevilla. Ocho minutos, creo. Se aplaudió por la gestión del tiempo brillante y, por supuesto, por el interés de los temas que ha tocado y que van a salir sin duda en el debate. Rafael Carmona Ruiz, presidente de la Autoridad Portuaria, tiene la palabra para hablarnos de… supongo que del puerto, ciudad, integración, economía, ecosocial… Para hablar de los ríos de Sevilla, que es lo que has propuesto… De tus ríos, de tus ríos. Tengo que agradecer al Colegio de Arquitectos la invitación que nos ha trasladado, a la Fundación Valentín Madreaga por acogernos aquí, en este magnífico lugar. Y vengo a hablar precisamente de eso que nos habéis sugerido, que son los ríos de Sevilla. Aunque yo lo voy a transformar en el río de Sevilla. Y lo voy a exponer desde una perspectiva de la responsabilidad que tengo en este momento, que es la responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Claro, cada uno damos nuestra visión, pero lo cierto y verdad, como se ha señalado con anterioridad, es que este es un lugar de asentamiento de los ciudadanos, pues trascendental, atractivo, pues de tiempo inmemorial. Y es verdad que gracias al río está nuestra ciudad donde está y que gracias al río Sevilla es o tiene la importancia que antes has señalado en tu presentación, José María, y que todos conocemos y que todos le reconocemos a la ciudad de Sevilla. En la época romana con Níspali o en la época del siglo de oro con todo el tráfico con la India. Pero no solo eso, también la ciudad de Sevilla ha sido punta de lanza, ha sido una ciudad innovadora, ha sido yo creo que la impulsora de la globalidad con aquel viaje de Magallanes y el Cano circundando el mundo. De esto, de lo que yo vengo a hablar, vengo a hablar de en qué consiste esta relación que hay entre la ciudad y su puerto, entre el puerto de Sevilla y la ciudad de Sevilla, que es una relación, es una relación de amor, pero una relación de amor que, bueno, que ha ido, que la ciudad se vaya anteponiendo al puerto, que ese cariño que le profesa la ciudad a su puerto lo hace que cada vez avance más hacia el sur y que, además, aprovechando la existencia del puerto, la ciudad consiga nuevos espacios, se le puedan urbanizar nuevas zonas y vaya ampliando su núcleo urbano, mejorándolo o aprovechándolo. Algo que sucedió no hace mucho, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Antes hemos hecho referencia y hemos visto imágenes de lo que fue el río de Sevilla y hemos visto en esa imagen que nos ponían, hemos visto la exclusa antigua, hemos visto el curso que tiene y ese curso, gran parte del curso ha sido modificado. El río que hoy creemos que es el río vivo no es más que una corta, la corta de la cartuja, y todo esto se ha hecho pues porque en nuestra ciudad, pues porque hay actividades humanas y actividades económicas que hacen que aprovechemos el entorno natural en que nos desenvolvemos para mejorarlo o para aprovecharlo en esas actividades económicas. Y de esto es de lo que yo quiero hablar. Este es el río de la ciudad, el río por el que han venido riquezas y han salido culturas y ha salido la colonización que hemos hecho al otro lado del Atlántico. Gracias al río y gracias al puerto, a las obras que se han hecho en el puerto, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista arquitectónico también, Sevilla ha ganado mucho. Hoy por hoy el puerto y la ciudad y la ciudad portuaria es algo de lo que tenéis colocado ahí en esa imagen que os he presentado. Es un hub de transporte, es un lugar de encuentro, es un sitio donde actúa pues el tráfico de mercancías. ¿Qué tan de moda está hoy aquí? Porque hemos avanzado muchísimo. Hay una revolución digital que permite que desde nuestro salón, de nuestra casa, adquiramos un bien que necesitamos y que al día siguiente nos lo pongan en nuestra casa, sin haber salido de la casa y por arte de magia, en 24 horas, en 48 horas lo tenemos dispuesto, pero todo eso es gracias a la logística, que es la otra gran revolución del siglo XXI. Y todo eso se produce porque hay lugares donde se pueden realizar estas actividades. Y eso es el ejemplo de lo que vengo a señalar del puerto de Sevilla. El puerto de Sevilla es un lugar donde la intermodalidad, el ferrocarril, el barco, el camión se encuentran, donde los almacenes de última milla se radican, donde la conexión metropolitana de la que estabais hablando también se produce. Hoy por hoy el puerto de Sevilla, gracias a los puentes de la Exclusa, permite la conexión entre una parte y otra parte del río, salvando el puente del Centenario. Hoy la eurovía de transporte por barco nos hace o nos permite conectarnos con las Islas Canarias y que entren productos que necesitamos en nuestro entorno. Hoy, en la zona de actividades industriales, en la recuperación que hemos hecho del polígono de asquillero, fluye una actividad industrial potente que genera múltiples empleos. Para la autoridad portuaria, que tiene como responsabilidad los usos de la lámina de agua, también es importantísima esa relación con el centro de la ciudad, con el centro urbano. Y ahí encontramos también actividades de tipo recreativo, de ocio, deportivo. Todos los clubes deportivos se encuentran en terrenos portuarios y todos esos usos en la lámina de agua, en la dársena, están regulados también por la Capitanía Maridia, pero están sujetos a la autorización por parte de la autoridad portuaria. El Muelle de Las Delicias, el Muelle de Nueva York, que ha sido ganado para la ciudad después de una importante inversión pública de la Administración General del Estado y del Ayuntamiento, pues también es un ejemplo de cómo incorporar zonas de recreo, de ocio en el centro urbano, gracias a la salida de las actividades portuarias hacia otros territorios. Y en eso estamos también en este momento. En este momento también estamos repensando qué hacer con lo que fue un desarrollo muy moderno en el siglo XX, a principios del siglo XX, en los años XX del siglo XX, y que hoy estamos repensando para incorporarlos a la ciudad, pero dándole otro toque, intentando mezclar los diferentes usos posibles, desde el punto de vista urbanístico, pero con una vocación de sostenibilidad y de renaturalización de ese entorno. Y ahí nos encontramos en un proyecto muy, muy importante, yo creo que la pieza más importante desde el punto de vista urbanístico que tiene la ciudad. Estamos hablando más o menos de un espacio de dos kilómetros y medio por doscientos metros de ancho que estamos repensando. En este momento hemos abierto un proceso de participación ciudadana para poder recibir opiniones, sugerencias, hacer un codiseño de ese espacio. Y lo que nos gustaría es que, efectivamente, que la ciudad, con todas sus variantes, con todos sus aspectos diferentes, pudiera trasladarnos sus opiniones, sus ideas, para que allí podamos hacer un modelo de distrito urbano portuario. En definitiva, y podemos hablar de muchas cosas, de muchos aspectos, yo me he ido a explicar la visión del río que tengo ahora, como responsable de la autoridad portuaria, y donde los ciudadanos de Sevilla pueden realizar todo tipo de actividades. Y eso, evidentemente, no va a estar reñido con la sostenibilidad y con la renaturalización de este entorno, todo lo contrario, sino que tendremos que acompasar ese crecimiento económico del que estamos hablando con estas medidas adecuadas de sostenibilidad del medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Como buen conocedor del puerto, nos ha explicado un poco cómo mediar entre naturaleza y ciudad y cómo mediar en los aspectos económicos y sociales, donde tanta relevancia tiene la actividad que el puerto desarrolla y su influencia en los ecosistemas que describía Adolfo. Vamos a entrar ya en la escala más cercana. Vamos a aterrizar en lo más urbano, con dos compañeros arquitectos, con José Manuel, que va a hablarnos sobre su experiencia y sobre su visión de los waterfront, que es una manera de denominar ciertos proyectos que se hacen en las orillas marítimas o fluviales. José Manuel, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias por la invitación al colegio y a la fundación por el local donde poner esta mesa redonda. Parece que vamos viniendo de lo territorial y ahora vamos a llegar a los urbanos. Yo voy a hablar de los waterfront. Los waterfront son la área urbana junto al agua. En el prólogo del catálogo de una posición organizada por la fundación Mie Manderroé sobre arquitectura europea, en los waterfront. Dice que son la área urbana junto al agua que han tenido una actividad portuaria o industrial y que ahora se recuperan para la ciudad y que consiguen no solo integrarse en la ciudad, sino que cambian su visoromía. Ejemplo muy claro, tenemos Bilbao. Por otra parte, yo cuando vienen compañeros que nos conocen Sevilla, en vez de darle un paseo por el centro, aunque me cuesta unos pocos euros, nos montamos en el marco turístico. Es de donde se ven todos los waterfront. Se conoce toda la historia de Sevilla, que la puede ir contando, desde el Arenal hasta la posición del 29 al sur y la posición del 92 al norte. Por otro lado, en el Urban 21 del año 2000 se estableceron una serie de principios para el desarrollo sostenible de estos waterfront. Y bueno, de los que voy a hablar sobre algunos, y sobre todo de los que tengan más incidencia y que aporten ideas para un tratamiento arquitectónico de esos elementos. El primero es asegurar la calidad del agua. Está claro. Está claro. El segundo es, dice, desarrollar las relaciones entre el waterfront y la estructura urbana. Como parte integrante de la ciudad, debe de tener la misma diversidad de usos que la ciudad. Aunque se atiendan a funciones específicas que solamente se pueden dar en ese borde del agua, como transporte benéctivo, ocio-cultura. Luego te contaré una cosa de un vídeo que tienes tú, José María, pero si no, igual no me das tiempo. Es fundamental también respetar la identidad del lugar. El patrimonio colectivo configurado por este paisaje y naturaleza debe ser utilizado como punto de referencia. En nuestro estudio, todo proyecto se hace a partir de una interpretación del lugar. Una interpretación del lugar entendida no solo como el patrimonio o como el hecho físico, sino también como lo social, lo cultural, lo político, el tiempo, el tiempo de la historia. Y el tiempo siempre entendido como momento, como oportunidad, como instante en el que trabajar. De aquí entiendo un poquito yo, entendí el nombre de la mesa. Los ríos solamente es un río, pero son la mirada que se tiene cada persona sobre ese río. De hecho, uno de los waterfroids más famosos es el de la Cursale, el auditor de la Cursale, San Sebastián, en el cual Moneo gana un concurso internacional y lo gana porque todo lo que se presenta miran el waterfront desde la ciudad, desde el esanche de San Sebastián y trasladan el esanche al waterfront, mientras que Moneo mira el solar desde el mar y lo que traslada es la collera, las rocas maradas a la ciudad. En esta exposición de la que hablaba antes hay un artículo de Fransén Mullón, un geógrafo catalán, que dice que si todas las intervenciones que hacemos están descontactualizadas, podemos incluir, vamos, podemos incurrir en la urbanalización de banal, no urbanalización. Y de hecho empezar a tener en todos estos waterfronts un acuario, una torre de cristal, una playa urbana y siendo solos así, en el mundo no. El punto cuarto es promover las actividades, tanto en tierra como en agua. Deben tener todo tipo de usos, culturales, comerciales, residenciales y residenciales. Y las redes de residenciales deben estar integradas, tanto desde el punto de vista de la función como desde lo social, con lo cual tiene que haber viviendas. Yo coordino un grupo de máster y el trabajo que estaba haciendo es estudiar un área industrial en desuso en Huelva, frente a la ría del Odiel. Y lo que proponemos es, primero, un máster plan de contenido residencial, que evidentemente tenga todos los espacios urbanos que necesiten y todo el equipamiento que necesiten, pero que construye la ciudad, la residencia. De hecho, la vivienda es el 70-75% de la ciudad. Ejemplos, integraciones de este tipo en Europa hay muchos. Desde Copenhague, en Colonia, en Colonia incluso, un equipo COBE, unos arquitectos daneses, un compañero de clase de Viarque Ingel, ganando un concurso en Colonia, en una pieza exactamente igual, donde quedaban un montón de elementos e instalaciones portuarias se reservaron las que forman parte del patrimonio y se distribuyen nuevos usos, nuevos espacios, nuevas viviendas e incluso, hasta algo que no he entendido muy bien en sus páginas, tendré que verlo, un sistema de recogida de aguas que previene de las inundaciones del RIN en la ciudad. Con lo cual, todos estos espacios que va dejando la autoridad portuaria, va a la autoridad portuaria a los puertos, porque siempre se acaban yendo aguas abajo, los auxilios para recuperar y para poner, además, de todas estas cosas que he hablado, poner en valor la lucha contra el cambio climático. Y, bueno, finalmente, de no todos los puntos que hay, bastante más, es garantizar el acceso al waterfront. Hay que poder acceder, tiene que acceder todo el mundo, residentes, visitantes, turistas. En miedo me dan cosas como el parque nuestro, el itinerario peatonal, que el ayuntamiento lo considera como parque y lo cierra por las noches. Ahora me han dicho que está casi todo cerrado y no se puede pasar. Que pasen cosas como las setas, que no pueden subir a la parte de arriba cuando quieran. Y miedo me da un poquito lo de Altadís, con ese hotel de lujo, que puede empezar a conquistar parte del agua, de la lámina, y que no sea accesible. Y, bueno, tiene algunos puntos más, como que es importante la colaboración pública y privada, y cosas más que no tienen que ver con la arquitectura, con nuestro campo. Lo que, bueno, eso es de cierto modo interesante. Y, finalmente, termino con el proyecto que hicimos para la calle Betis, que en principio era de puente a puente. A los arquitectos no buscan, nos gusta buscar trazas, líneas, algo a lo que agarrarse. Y cuando empezamos el proyecto, nada más que teníamos agua. Con lo cual, empezamos a seguir buscando cosas y empezamos a ver imágenes históricas. Empezamos a ver la actividad del puerto y entendimos que en la calle Betis había dos partes, una a la del Murallón y otra a la a partir de la calle Duarte. En el Murallón estaba puesto el puerto de Mulas, que hay otra gente que dice que el puerto de Mulas estaba delante del monasterio de los Remedios, del convento de los Remedios. Yo creo que estábamos allí, porque dice que por las rampas bajaban los carros con Mulas para descargar en los barcos. Y la otra parte era lo que se llamaba el puerto cabanorero, que es este, que es donde los pecadores del cabanón pues atracaban. Comprendimos viendo toda esta imagen y entendimos el lugar como un lugar que se registra de dos maneras distintas. Si en la parte del Murallón se registra tangencialmente, en la parte de donde están ahora mismo todas las concesiones hosteleras, se registraba perpendicularmente. Desde ahí nuestra propuesta de paseo miradores perpendicular a la lámina del río. Y poco más. Me he quedado sin poco. Muchas gracias, José Manuel. Me quedo con tu cita del término de la urbanalización. La tendremos muy en cuenta. No es mío. Sí. Te la recitaremos. Y sobre todo con las advertencias y los riesgos que tú detectas en esos proyectos de Waterfront que se acometen. Nos falta el último ponente, Antonio. que va a hablarnos sobre su experiencia en la dársena y cómo aborda los proyectos de transformación estratégicos en los que ha participado. Gracias, Antonio. Buenas tardes. Dar gracias al Colegio de Arquitectos por haberme invitado a esta mesa redonda. También gracias a Valentín por haber cedido este magnífico espacio cuya finalidad es cultural. Y gracias a los presentes y a la gente que lo vaya a seguir virtualmente. Yo quería centrarme en la parte, digamos, de la dársena. Si muchas veces se habla del río como del río vivo, pues claro, no me parece adecuado que la dársena sea, digamos, el río que da vida, no la contraposición a vivo. Y quería hacer unas cuantas consideraciones sobre cómo entiendo que se deba intervenir en este espacio tan importante y tan singular. Y serán unas consideraciones, digamos, bastante abstractas. Digamos, expresamente, digamos, no definirme a necesidades, a usos concretos, que quizás se venga más tarde, sino, pues, cómo debemos, digamos, los ciudadanos y los arquitectos en particular, que somos los encargados de intentar conseguir, pues, lo que puede resultar más conveniente para la ciudadanía, pues, este espacio común que es el río. El río y la ciudad, pues, hablando de la dársena, pues, sobre él sobrevienen todos los acontecimientos que definen la ciudad. Muelle de carga, de pasajeros históricamente, de las carabelas, de los cruceros, son márgenes que afectan a su historia y forman parte de ella. Es un perfil, un límite, un borde y la forma debería surgir a partir de las perspectivas existentes, panorámicas que nos condicionan intrínsecamente y que son como el contexto en el que debemos actuar. Las intervenciones, pues, las concebimos considerando sus aspectos identitarios, históricos, como boya industrial, de tipología definida, esos procesos nuevos, pero actuando en tramas históricas. Y son espacios muy seductores, algunos de arqueología industrial, otros, y muchas veces son susceptibles de propiciar propuestas, entre comillas, muy brillantes, muy originales, muy... Y nosotros entendemos que no se trata de importar o imitar otros modelos de otros ríos o de otras ciudades que pueden ser adecuados, muy adecuados allí y que a lo mejor no son los más idóneos para Sevilla. No podemos copiar otros modelos. Comprender que se trata de una ciudad y de un río singular y, por supuesto, esto no tiene nada que ver ni con clichés ni con chauvinismos provincianos, sino admitir la singularidad. Y lanzaría como tres cuestiones que las pongo sobre la mesa. ¿Pretendemos acaso unas propuestas que lo hagan, que hagan al río y a la ciudad irreconocible o extraño? ¿Pretendemos un lavado de cara, un maquillaje o un disfraz? Porque no es cuestión siempre de estar continuamente inventando. Se inventa en los no lugares y este no lo es precisamente. Ni se trata de uniformar, de estandarizar u homogeneizar con otras actuaciones copiadas de otros sitios. Entiendo, por supuesto, que han de ser intervenciones contemporáneas, pero que reconozcan y recuerden usos y paisajes fijados en la memoria colectiva. planteo también ¿debería ser una alternativa al lugar y a sus características o el mismo lugar intervenido? ¿Qué geometría, qué intervención o qué espacios pueden surgir de propuestas especulativas o condescendientes? Hay que repensar los conceptos que entendemos como válidos, contrastados, actualizando, por supuesto, nuevas demandas y usos. Hemos de dar respuesta a cómo queremos vivir el río, que nos lleve a una respuesta afortunada hacia lo común. Por eso entiendo imprescindible un plan especial o un plan director sobre el río, el río vivo y la dársena, con una visión global de conjunto. Porque entiendo, como ha dicho José Manuel también, que no se puede convertir el Guadalquivir a su paso por Sevilla en distintos fragmentos de un parque temático. Y muchas veces, a base de la gran información y tan exhaustiva que recibimos, pues todo es tendente a la uniformidad. Y como he dicho antes, entiendo que no todos los conceptos sirven para todo ni para todos los lugares. No podemos pretender hacer del río una entropía, una entropía en el sentido que la definió Rudolf Claudius como el progreso para la destrucción o el desorden inherente a un sistema. No se trata de hacer borrón y cuenta nueva, no iréis, ni eliminar vestigios, historias, referencias, memoria, sino reconstruir conservando huellas y a estas dotarles de usos, valorando los elementos reversibles y configurables. Y quiero detenerme en dos proyectos que reflejan un poco cómo desde el estudio de arquitectura de CHS Arquitectos hemos entendido las intervenciones en el río. Son dos proyectos distanciados entre sí 33 años que son el muelle de la sal que se hizo en el 89 y se construyó en los problemómenos de la exposición y la ordenación de los terrenos de la fábrica de tabacos de Altavis. Y son dos intervenciones distanciadas 30 años en los cuales prevalecen digamos los mismos los mismos intereses y los mismos objetivos en distintas en distintas épocas que son pues una intervención contemporánea pero con respecto por las arquitecturas persistentes una integración en la ciudad una permeabilidad con las zonas colindantes buscar nuevos usos con apertura de espacios vinculados al río que permanecían a lo mejor sin uso ocultos o inaccesibles considerar la escala humana los ciudadanos eso como el libro de Francesco Careri el andar como práctica estética me parece que es una actividad fundamental que se debe preservar no debe quedar relegada a donde no se nos ocurra alguna otra cosa que hacer el paisaje las conexiones las conexiones y los paseos fomentar también la domesticidad del espacio público hay un gran peligro que se está produciendo con la clausura de los espacios públicos y con la privatización de lo que es espacio común desde los jardines vallados desde las aceras invadidas desde hasta las playas acotadas pues a base de esa especie de recintos cerrados con toldos para las hamacas y tal de un espacio público que desde muchos paseos marítimos no te permiten ver el mar cada propuesta que afecta al discurso que posee la ciudad debería ser analizada en relación con el carácter estructurador del río río que conecta espacios libres y áreas diferentes de la ciudad se trata de transformar y actualizar usos recuperando el sentido patrimonial que siempre tuvo el río propuestas elaboradas considerando verdaderas necesidades y no programáticas supuestas carestías urbanas caducas dependiendo de quien las proponga se procesan cuestiones que afectan un territorio cargado de personalidad y con unas indiscutibles características propias y aquí seleccionan algunas fotografías del muelle de la sal pues desde la elección del lugar por Eduardo Chillida fue el último proyecto que aprobó el alcalde Manuel del Valle tenemos aquí con nosotros a Javier Queraltó un compañero que tuvo concejal del ayuntamiento y que tuvo un papel muy importante tanto en este proyecto como en intervenciones de espacios públicos para la ciudad y que todavía pues sigue digamos velando por los intereses de eso que es patrimonio de Sevilla y que no podemos renunciar a él aquí por ejemplo pues ver un poco como los espacios libres disponibles y son digamos están tratados pues con con cierta delicadeza y sin un afán de intervención de protagonismo por parte de los arquitectos tengo que decirlo pues después la gente hace un uso digamos como muy muy adecuado estaba comentando con José Manuel tuvimos la lucha de que querían que pusiésemos barandillas para que la gente no se cayese no se cayese al río pues si no se ha caído hasta ahora pues no tienen por qué caerse porque se ordene los lo que lo que procuramos nosotros fue despejar la zona quitar unos jardines que había un parque de juegos un albero hacer una conexión con unos antiguos aseos que había digamos en desuso y quitar alguna cosa de vegetación y ordenar un poco todo en función de la pieza de Eduardo Chida lógicamente y ha sido utilizado en muchísimas intervenciones y tal y el otro proyecto que quiero hablar muy rápido pues es de un proyecto de un concurso restringido que se ha tenido lugar estos el año pasado y tal y es qué hacer con los los terrenos de la antigua fábrica de tabaco de Altadis que ocultaba una parte de la ribera del río que no estaba accesible para la ciudad entonces nuestra propuesta ha sido José Manuel absolutamente permeable para que los ciudadanos puedan llegar desde la cota de los remedios de la calle Juan Sebastián Elcano hasta la ribera proponiendo un paseo fluvial por supuesto impedir todo tipo de acotaciones o de privatizaciones y dado que el programa exigía un hotel de unas determinadas características pues completar ese ser muy respetuoso con la arquitectura industrial existente y complementarlo con una intervención que fuese desde la ciudad hacia la parcela no al revés entonces proponíamos un paseo fluvial que conectaba desde el puente de los jardines de las cigarreras hasta la puerta de Jerez proponíamos una plaza en pendiente desde la cota de los remedios como he dicho hasta la cota del río y proponíamos un espacio amplio abierto digamos donde podían tener distintos equipamientos pues culturales deportivos museísticos y tal en relación con el lugar donde estábamos entonces también ordenábamos la parte de los jardines con parte de los jardines de la fábrica y ese residuo que había de esa rotonda que hay de aparcamientos pues componíamos un jardín digamos de una escala superior los edificios se conservaban los que había que hacer y una serie de plataformas vinculadas al río esta es la pasarela que conectaba esa parcela con la puerta de Jerez y esas son distintas plataformas digamos de acceso siempre abiertas al público estas son otras imágenes estos son también pues el punto de vista desde el interior esa especie de gran plaza un homenaje a unos hornos porque había allí en ese lugar esto y la plaza pública y termino con esta imagen de cómo podía ser la visión final del río con los edificios existentes industriales y con las nuevas actividades propuestas así que termino con unas ideas fuertes que pueden ser el análisis la comprensión a la hora de intervenir el contexto la discreción la moderación para tratar de conseguir sutilmente lo realmente necesario y conveniente arquitectura depurada y austeridad de medios eligiendo el proceso conveniente en cada punto para velar por la reconocible belleza del río nada más muchas gracias muchas gracias bueno yo creo que Antonio ya nos ha hecho descender a la escala más cercana y más local y vamos a empezar el turno del debate hay un micrófono en la sala creo disponible cualquier pregunta que queráis si la audiencia que está aquí en la sala o si sois capaz de rescatarla del grupo online yo estaré encantado de trasladarla si no yo tengo algunas preguntas y supongo que la propia mesa puede desarrollar el debate en el sentido que quiera yo lanzo una sobre una muy abierta también sobre la gestión de las cosas es decir Antonio hablaba hace un momento de que él visualiza que haría falta un plan no sé si un plan maestro es una hoja de ruta o es un libro de patrones sobre actuaciones en el río para que tengan un hilo conductor y se puedan comprender mejor que quizás en mi opinión y ya es parte del debate podrían inspirarse en lo que tú has descrito como las premisas de los waterfront y esos principios radicales que hay que cumplir para cualquier intervención pasa lo mismo en la otra escala metropolitana de la que había hablado pasa lo mismo cuando nos vamos al mundo más agrario más perimetral más de la integración de pueblos de ríos de afluentes y sobre todo es posible un pensamiento general ahí en esa corona metropolitana cuando no hay una autoridad metropolitana como tal Sevilla es una de las ciudades grandes que todavía no tiene constituida una área metropolitana como tal hay algunos planes pero es posible una gestión más integral más fructífera está bien como estamos o es un problema no de ideas y de proyectos y de planes sino de herramientas de gestión en ese ámbito respondiendo a lo que pregunta José María yo me parece que es muy importante para que esa gestión sea posible que se realice sobre un espacio que sea público entonces a mí me ha gustado mucho la intervención de Antonio porque de alguna forma defiende la necesidad de que se vayan eliminando privatizaciones del cauce histórico y lo mismo se podría hacer sobre el cauce perdón sobre el río funcional puesto que tenemos un dominio público entonces yo me parece que ese es el punto de partida que ese suelo sea público no privado y herramientas de gestión pues claro si no tenemos escala metropolitana quizás será difícil pero confederación puede perfectamente hacer algún papel ahí es verdad que no tiene la capacidad ni tiene el hábito ¿verdad? de solucionar este tipo de problemas que son más urbanos o metropolitano claro no es su visión su visión es más la gestión del agua pero en cualquier caso pienso que algunas veces digamos que nos amparamos en el hecho de que no existe la herramienta para no actuar y algunas veces hay que poner a actuar las herramientas que tenemos para por lo menos intentar hacer que ese espacio que va en los bordes sea público no privado ¿no? Rafa sin ánimo de polemizar en relación con lo que has no, no, con ánimo de polemizar no, no, no es interesante pero es verdad que hay una sensación de que hay parte una gran parte de orilla privatizada y en la dársena lo extraño es que esté privatizado que yo recuerde y tuve un conflicto cuando fui de leo de urbanismo con los que la adquirieron que yo recuerde titulares de suelos en la orilla solo está el restaurante Abades y el restaurante Río Grande todo lo demás es público o era público la fábrica de tabaco era pública hasta que se privatizó y eso es lo único que también queda y ya lo demás todo es público no hay o sea toda la ribera de la calle Betty es pública y el resto el muelle de Nueva York el muelle de la Sal el muelle de la Delicia los clubes deportivos son concesiones ya pero no hay continuidad eso es lo que quieres no lo que quieres lo que plantea es que claro que haya un paseo un paseo de ribera ahora ya me tengo que remontar a mi otra época la época de urbanismo intentamos hacerlo ese paseo de ribera y chocamos con el con el espacio de Abades y con el de Río Grande y en otras zonas nos salvamos haciendo ganándole espacio al río los clubes deportivos también cumplen una función social en esta ciudad es verdad que no hay un registro público cercano pero hay otras zonas donde es público público y tampoco hay un registro y un paseo de ribera y ahí tendremos que buscar ese equilibrio entre el uso social que tienen esas concesiones y el paseo fluvial que en ese en ese espacio en concreto pues tiene un uso restringido no no privado por favor señor Manuel yo quiero comentar esto que a nosotros nos encargaron cuando ganamos el concurso era del puente de Triana al puente de San Telmo y tuvimos todo el proyecto y había una serie de financiación de fondos FEDER que se lo habían dado a la confederación hidrográfica del Guadalquivir para adentamiento y acondicionamiento de la ribera del Guadalquivir de todos los ríos arroyo ranilla el Guadaira y todo ese tipo de cosas y al final lo nuestro no se pudo hacer por un tema de propiedad de alguien de que no tenía la titularidad y luego al final ya en el segundo plan de Zapatero fue cuando nos encargaron a toda velocidad un trocito de 150 metros que era lo único que era titularidad del ayuntamiento llegaremos de polémico no, 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 hombre, todo el charco de la pava es público y ahí no se ha actuado y ese convenio que se firmó en el periodo en el periodo 99-2003 me tocó como delegado de urbanismo se hizo una actuación pues global hay grandes zonas donde de la mano del ayuntamiento de Sevilla la confederación hidrográfica y fondos europeos se hicieron actuaciones lo que quería decir es que hay zonas muy limitadas de uso restringido pero después hay grandes espacios donde se pueda actuar donde hoy por hoy habría que actuar en toda la ribera desde el estadio olímpico hasta el puente de Triana en esta orilla pues eso es susceptible de actuación y allí está ocupado por espacios deportivos públicos donde pues donde van un montón de jóvenes a hacer deporte no hay ninguna actuación más atractiva pero eso se podría renaturalizar actuar y yo no noto que eso se reivindique es decir que nos estamos fijando exclusivamente en en 400 metros lineales pero y el resto porque porque el río el río de Sevilla yo creo que es muy atractivo y tiene muchísimo potencial muchísimo cuando hablo ahora del río de Sevilla hablo de las de las dos partes ¿vale? claro y habría que actuar hasta la cartuja fíjate si hay sitio si hay espacio y eso sería muy interesante que lo planteáramos hubo ha habido determinados informes y estudios que se han hecho sobre cómo actuar en esta en esta zona y ahí no hay ninguna tensión especulativa de ningún tipo y además la titularidad es pública en todo caso yo quería hacer un comentario con relación a tus preguntas que han sido muchas pero bueno por acotar y centrarme en dos de ellas con respecto a las áreas metropolitanas yo creo que no deberíamos de rasgarnos las vestiduras por una razón porque parece que es imposible el coplaco que fue el gran invento metropolitano en España fue disuelto cuando llegó la democracia porque se consideraba un organismo intervencionista no democrático etcétera coplaco era una gran oficina yo conocí tuve la suerte de trabajar incluso con Fernando de Terán su director un arquitecto de muchísimo prestigio en Barcelona se la cargó la Generalitat porque veía en las áreas metropolitanas una sombra de poder y en Sevilla no salió adelante pues porque los municipios los alcaldes de todos los partidos pues veían en el área metropolitana un corse a sus proyectos que casi siempre eran expansivos por no decir otra palabra más gruesa yo creo que hoy no debemos de centrar nuestros esfuerzos en mi opinión en constituir una entidad que parece que ha naufragado y por tanto pero sí intervenir a través de las administraciones sectoriales es más difícil pero se puede intervenir a través del servicio de costas la confederación hidrográfica la oficina de las vías pecuarias es una selva pero es que parece que es el único camino por tanto centrémonos en lo que es posible y no en lo que es un sueño a pesar de todo se hacen muchas cosas lo que pasa es que claro cuando la presión es muy grande como sobre la que hay en la dársena bueno en la dársena se presenta yo estuve en la comisión de la dársena cuando estaba en el ayuntamiento y allí aparecían proyectos de lo más peregrino y entonces se tomó la decisión que no sé si se ha llevado a cabo de hacer precisamente un plan para la dársena en el cual los usos aquí está el director del puerto que también está en la comisión pues hubiera criterios para aprobarlos o denegarlos ¿no? porque era verdaderamente anecdótico todo lo que llegaba allí ¿no? entonces sí que parece interesante que hubiera un instrumento por lo menos de reflexión ¿no? que te orientara a la hora de tomar decisiones ¿no? bueno y luego yo como estoy en uso de la palabra y antes de que vayamos terminando a mí me gustaría preguntarle preguntarle al presidente de la autoridad portuaria ¿qué le parece a él lo que yo he planteado sobre la cuestión de tablada sobre esos esos suelos que quedan liberados de la inundabilidad y que podrían incorporarse quizá al puerto ¿no? a cambio de un convenio en el cual pues los propietarios menudo lío lo estoy montando ¿no? Rafael pudieran liberar el resto de los terrenos para hacer el parque periurbano ¿no? Antes de pasar a esta pregunta que va a ser la siguiente Antonio quería comentar algo de la primera le dejamos intervenir y te doy la palabra Rafa Sí, solamente comentar dos cosas saliendo lo que ha ido saliendo que yo veo en el tema de las márgenes de la darsena de Sevilla que es el trozo que me quiero centrar dos problemas muy distintos la margen izquierda que si hay una continuidad digamos bastante prolongada y que se puede transitar con mucha facilidad y luego está la margen derecha donde pues en la práctica la verdad es que son propuestas muy parciales y muy interrumpidas que sé que es muy difícil porque porque al estar situados pues desde clubes deportivos otro restaurante y tal requieren quizá unas intervenciones con más imaginativas de a lo mejor una continuidad que sea atravesando el río volver otra vez a lo mejor recorridos pegados a la lámina de agua con incorporación de intervenciones en los barrios colindantes y por otro lado otro problema que veo es un tema de que a lo mejor se precisa más coordinación entre los distintos entidades organismos o administraciones que tienen competencias sobre el río o sea por eso yo proponía no sé si un plan especial o un estudio de detalle un plan no sé un plan director no sé cuál sería la figura y tal para que desde todos los organismos implicados se pueda digamos establecer actuaciones digamos que tengan una cierta continuidad física y en el tiempo de esos proyectos ahora sí Rafael bueno pero me gustaría que aclarar un poco un plan especial de qué ámbito porque yo me refiero a la Darsena por ejemplo pero la Darsena tiene todo lo tiene todo definido quiero decir es que en la Darsena en las orillas no se puede hacer nada más que está que está urbanizado dotado de equipamientos y yo no tocaría nada desde San Jerónimo pues hasta hasta el Puente de las Delicias salvo la actuación que se va a hacer que se está haciendo ahora mismo en Jardín de la Cigarrera y la que se va a hacer en la fábrica de tabaco no cabe nada porque el Muelle de Nueva York está totalmente con una actuación terminada y finalizada el Muelle de las Delicias también y si nos vamos acercando hacia San Jerónimo pues hay un paseo de ribera perfectamente estructurado hay una biblioteca pública hay algunas dotaciones no cabe nada y al otro lado en la otra orilla pues está el frente de la cartuja ¿no? de la isla y el recuerdo de la exposición universal yo no veo actuación posible ahí salvo que estemos repensando yo no estoy a ver yo no estuve de acuerdo con meter viviendas en la cartuja yo no estaría digo una opinión personal ¿eh? no estaría de acuerdo con modificar el skyline de la cartuja todavía a mí me gustaría pues que aquello tuviera bueno que se mantuviera durante un tiempo adecuadamente y que tuviera pues esos usos de ocio que ahora mismo tiene yo creo con un contrato de esta parte izquierda hay mucho espacio donde se pueda actuar y sobre todo pues voy a decir algunos y sobre todo la relación entre unas intervenciones y otras muchas veces a mí me parece un problema desde el punto de vista creo que se puede coordinar mucho más las intervenciones parciales que se dan desde el jardín de las cigarreras a los terrenos de Altadis hasta la zona digamos de la calle Betis que hemos hablado muchas veces son proyectos sin conexos no es culpa no estoy culpando a la administración quiero decir que algo algo habría que hacer para que sean ¿qué llamo proyecto director? una coordinación que digamos cómo se pasa de una intervención a otra que aquí unos inversores proponen una cosa y hacen esto y lo demás que haya una intención global que por supuesto recoja toda la iniciativa privada que pueda resultar conveniente por supuesto defendiendo el uso público de la mayor parte del espacio y coordinados los distintos organismos para tener al final una propuesta continua es decir hay espacios no son ilimitados pero hay cosas donde se pueden digamos actuar y coordinar entre sí ¿tú querías hablar María César? no Antonio ha hecho la síntesis eso es lo que quería plantear y no quiero que se piense que se culpa a nadie es que esa debe ser la hoja de ruta ¿no? la aspiración debe ser esa que exista un espacio que no se ha privatizado en las dos márgenes en paralelo y que no tiene por qué hacerse hoy ni se tuvo por qué hacer hace treinta años es algo que está todavía pendiente en la agenda y creo que eso es lo que coincidimos pero no pasa nada no, no, no si lo que digo es que no que a lo mejor es que la información que manejamos es distinta a ver la actuación la actuación en la fábrica de tabacos conlleva una actuación retranqueada por un paseo de ribera porque la ribera entre otras cosas es que es del dominio público portuario y no van a actuar porque es del puerto y lo que se va a hacer es un paseo de ribera y en jardines de la cigarrera pues exactamente igual también el dominio público portuario es una concesión del puerto y se dejan unos espacios libres con dos edificios exentos retranqueados por tanto no sé de lo que estamos hablando y luego tengo que hacer memoria porque ya han pasado veinte años pero yo recuerdo haber aprobado planes especiales de protección el plan especial de protección de la lámina de agua el plan especial del puerto yo en mi época no sé si se han modificado o no pero no entiendo en concreto cuál es de qué estamos hablando estamos hablando de que se privatiza el qué se privatiza un solar que está pegado a la calle no me acuerdo cómo se llama es Sebastián Elcano Juan Sebastián Elcano sí pero la ribera del río no la ribera del río no y en jardines de la cigarrera tampoco digo por lo que me corresponde a mí como responsable de la autoridad portuaria ahora en relación con el urbanismo de la ciudad sí que es verdad que habría que ser exigente con que las edificaciones cómo se asoma al río qué edificaciones se mantienen qué tratamiento se le va a dar a la fábrica de tabacos sí que hay que sí que deberíamos opinar o se debería opinar y lo que conozco porque hubo una presentación pública por parte del Ayuntamiento de Sevilla pues creo que es bastante respetuoso con los planteamientos que estáis haciendo hemos visto una imagen antes ahí de una pasarela que cruza y que comunica pues desde la avenida de la construcción los jardines que hay los jardines del Cristina y que salva el río pues esa que he visto ahí pues muy similar a la que he visto del proyecto ganador ¿no? es decir que y yo creo que eso va a realzar toda esta zona y que va a ser para uso y disfrute público de todos los ciudadanos y ahora voy a hablar de mi libro también porque la actuación que nosotros tenemos entablada también es bastante bastante aperturista y lo que pretendemos es hacer transparente el puerto las naves y que la ciudad que es algo que repito constantemente que la ciudad pueda abrazar al puerto abrazar al río Rafael hay un tú has hecho una afirmación que a mí me resulta absolutamente clave es decir la exposición de Adolfo y María José no solo no es súper atractiva sino que formalmente es preciosa y casi virgencita que se quede como está limpiar los senderos limpiar los caminos la operación que está haciendo y eso efectivamente el área metropolitana pues requerirá otro tipo de gestión para mí me preocupa una cosa que tú has afirmado que es que toda toda la gestión portuaria toda la gestión industrial se va desplazando hacia el sur es decir ¿qué pasa? ¿qué pasa con esos desplazamientos que ya lo hemos vivido? evidentemente se ha librado Altadis se ha librado el muelle se han librado los palenques de no sé qué y se van y se van librando y se van librando y sigue avanzando y sigue avanzando hacia el sur ¿qué ocurre? ¿qué va a ocurrir? cada proyecto en cada momento en cada tiempo en cada gestión serán fases o intenciones descontroladas o descontroladas sería muy duro que no están imbricadas por utilizar una terminología arquitectón que no están es decir que no hay una sucesión lo que estabais contando antes que se rompe con Abades se rompe con Río Grande se rompe con el uso o con las concesiones de los clubes deportivos ¿qué ocurre con ese avance y con ese desplazamiento que va a ocurrir en el tiempo hacia el sur de la actividad portuaria ahí se liberan se liberan miles de metros seductores especulativos con ideas con ocurrencias como decía María José en la dichosa playa de que tanto se está hablando ahora en el jardín en esta operación de las delicias o de la cigarrera o como se llame pero desde el punto de vista a mí me parece que Betis que la intervención de Betis es es absolutamente encomiable de vamos es una intervención fantástica la intervención que hicimos con Chillida en su tiempo que Adolfo participó pues una intervención que Antonio no la ha contado pero en esa intervención alguien nos dijo oye como no como os han dado un premio si no habéis hecho nada es decir lo que hicimos era restituir lo que hubo lo que había restituir con ayuda de de toda de que era el toque que estaba absolutamente obsesionado con los los adoquines de Sevilla y que apoyo esa obsesión bien entonces que ocurre cuando en ese desplazamiento que evidentemente va a ocurrir que ocurrirá esa liberación de suelo esa liberación de espacio esa liberación de terreno que vamos a ir construyendo islas mágicas o que vamos a hacer o simplemente crear lo que Adolfo y que María José ha propuesto unos senderos unos caminos en que disfrutar pasear y que nos dejen tranquilos y que no nos indiquen qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que ver y en qué tenemos que disfrutar poder pasear Bueno por alusiones un poco nosotros somos parte de la oficina director concretamente en mi puesto en mi cargo de la oficina de ordenación del distrito urbano portuario y te puedo responder un poco a la pregunta que tú hacías está en el marco de lo que tú comentabas del desplazamiento del puerto al sur de hace años ya con menos actividad cada vez más en el muelle de tablada y de puente a puente llevamos casi un año pensando no hemos salido a la fase de análisis estamos entrando un poco en empezar a pensar el masterplan pero llevamos un año escuchando estudiando y mirando opciones y mirando casos de éxito y mirando sobre todo qué ocurre a nivel muy cercano a nivel más lejano a nivel mucho más lejano a la zona metropolitana y dónde vamos a encontrar las palancas para apalancar esa operación que tú llamabas lo mejor es que no lo estropeemos porque el muelle de tablada y desde puente casi hasta más de la mitad que es un kilómetro 500 está muy hecho está muy construido y una pena además que los ciudadanos casi no lo conocen porque se cerró hace ya creo que fue antes de la expo se cerró aquello de acceso público que había y el puerto pues ha estado aislado y nadie conoce por ejemplo la avenida de Guadalhorce yo creo y hablando un poco de lo que comentábamos hace un momento que la gran clave de estas intervenciones es la conexión de los puntos es más la conexión de lo que hay alrededor que la intervención en el propio punto y a mí me parece que el proyecto vuestro del muelle de la sal es un gran ejemplo de cómo hacer muy poco y lo que demuestra el éxito es la foto llena de gente donde cada uno hace y lo usa como quiera en eso estamos trabajando en ese desplazamiento del puerto al sur en el caso del muelle tablada esta es la idea fundamental Antonio comentaba antes Antonio perdón Adolfo la necesidad de cerrar el anillo verde y el juego que esta pieza tiene en ese cierre conectando el muelle de la delicia el parque María Luisa con el parque del Guadaira que es una reclamación además de todas las comunidades de vecinos que se asoman al río a un río al que no se asoman hay barrios que se asoman más hay barrios que se asoman menos el barrio que no es casi ni un barrio es un poco de Reina Mercedes es también Heliópolis es también Bermejales no tiene acceso al agua y no conoce el agua esta es la operación más interesante quizá de todo el proyecto que estamos planteando no hemos empezado a dibujar porque es que creemos que no se trata de dibujar piezas y lo nuestro además es un masterplan no vamos a hacer ni los arquitectos de las naves lo que tratamos es de establecer las reglas para que como tú decías antes con mucho acierto creo exista me ha parecido que no sabía definirlo yo lo hubiera llamado una visión común un hilván común porque como las catedrales que se hacían en 800 años y el jefe de obra moría y venía otro y venía otro todo el mundo sabía lo que tenía que hacer entonces si nosotros somos capaces de dejar un masterplan con ayuda del puerto pero no solo del puerto de la gerencia de urbanismo fundamental papel de la gerencia de la ciudad de la ciudadanía del distrito universitario de Reina Mercedes de los vecinos si conseguimos dejar un plan que más que un plan de lo que hay que hacer o lo que está prohibido sea un plan de cómo habría que hacer las cosas para que dentro de tu grado de libertad de diseñador de usuario de inversor tengas claro que el bien común está por delante de tu propio interés en reformar una fachada en abrir un parking público o en ver qué hacemos con el puente de hierro entonces esto es un poco la línea en la que estamos trabajando en el distrito urbano portuario tengo que decir que es una gran apuesta de la propia autoridad portuaria que no contrató un plan contrató una oficina para trabajar nosotros presentamos una legislación tanto compleja donde no se nos pedía que dibujáramos y un concurso de ideas que podía haber sido la alternativa el peligro creo quizás en un puesto tan complejo de 40 hectáreas con dos kilómetros y medio de frente y 300 metros incluyendo la avenida de la raza que es otra de las avenidas que ahora queda encorsetada entre el distrito y el baile Lorrena Mercedes que ha sido siempre el tapón hacia esta zona y que ahora que ve cómo se reforma y en calidad de qué desde el punto de vista de la movilidad desde el punto de vista del transporte público desde el punto de vista peatonal o de la renaturalización y ahora ya no hablamos solo de nuestro distrito y como arquitecto nos gusta pensar en grande porque ahora estamos hablando con la ciudad en cómo el sector entero sur casi puede y hablaba también me parece Adolfo en su intervención de la necesidad de gestionar el puerto en esa salida al sur y ver lo que está pasando bueno un poco no me enrollo más porque me gusta hablar del proyecto y no hemos venido a eso pero no sé si contesto a tu pregunta para que en el caso este del movimiento hacia el sur está la operación más interesante que tenemos entre manos y aprovecho para hablar de mi libro porque hay una fase ahora tenéis un papelito encima donde hay unas jornadas de participación abierta o codiseño que llevamos organizando tiempo que la dirige Sendra Pablo y que se van a producir en octubre y a las que invitamos todos por si queréis venir a contarnos qué podemos hacer en ese distrito más preguntas de la audiencia para la mesa o para cualquiera de los intervinientes si yo aprovechando que hay tres miembros de la mesa que no son arquitectos quería lanzarle una pregunta y la pregunta se me ha ocurrido cuando he visto el grabado que ha proyectado María José hemos estado hablando o habéis estado hablando todo el tiempo del río pero habéis hablado solo de las márgenes del río no se ha hablado de propiamente el río de su cauce por eso le digo la pregunta con lo que es la relación que tiene el agua propiamente dicha su aprovechamiento no solo desde el punto de vista lúdico de transporte de deportes náuticos etcétera sino su relación con la arquitectura o sea perdón con la agricultura y la pregunta es una cuestión que viene de vez en cuando a debate propiciado por los agricultores precisamente es necesario dragar el río porque cuando se habla del dragado los agricultores sobre todo cierto sector de los agricultores se ponen muy nerviosos a ver si alguno me sabéis contestar pues depende a qué agricultor se le pregunte o depende a quién se le pregunte también a los que dependen del riego naturalmente pues desde el punto de vista de la investigación social y hablo ahora como profesora es muy interesante como colectivos con diferentes posicionamientos políticos y económicos se han unido en contra del dragado como experimento social ha sido muy interesante y se unen porque piensan que eso va a dañar el desarrollo de su actividad agrícola sobre todo los arroceros entonces me parece muy interesante pero desde el punto de vista de la geografía física que no es mi especialidad pero que me gusta mucho cualquier intervención sobre un elemento natural debe ser analizada en conjunto no solamente en relación a la respuesta o el beneficio que proporciona a un sector sea el puerto sea los arroceros o sea los cangrejeros y esa visión de conjunto muchas veces como estaba comentando Antonio también con lo del José María con lo del masterplan se pierde ¿vale? y es una lucha entre fuerzas contrapuestas a ver quién se lleva el gato al agua y lo importante ahí es que el río tenga calidad porque si el río no tiene calidad todos salen perdiendo y probablemente el dragado o muchas de las operaciones que se han hecho en el río lo que hacen es degradar la calidad del río que más que un río pues algunas veces casi que es un caño de barro y ahora ya me remonto hasta su nacimiento ¿verdad? como consecuencia de la cantidad de oliva en regadío ¿vale? que hace que se erosione y que el río pues vaya cargado de barro eso unido a las características que tiene nuestro clima mediterráneo que no tiene un caudal excesivo pues al final en fin que es muy frágil que parece muy fuerte pero es muy frágil no sé si he respondido con eso a tu pregunta o he abierto 20.000 preguntas más no, no ha respondido pero precisamente el grabado que lo relacionaba con la agricultura a mí lo que me sugería o lo que me traía a la mente era una agricultura de secarnos a pesar de estar un olivar que en esa época en el 18 seguro que no era de riesgo ¿no? ya poco secano hay si se puede regar esa es la deriva de los tiempos Yo quería comentar a Nisi me acuerdo de ti a Nisi en la consejería de fomento bueno a ver yo creo que afortunadamente parece bueno has acertado plenamente en la cuestión de la calidad del agua ¿no? hemos pasado por encima de ella porque nos parecía pero es verdad hay dos calidades una es la dársena que es bastante buena y otra es el cauce fluyente bueno pues que es un chocolate a veces espeso ¿no? yo formé parte en su momento de aquella plataforma contra el dragado ¿no? quiero avisarlo porque yo sí que tenía una como algunas personas que están también aquí en la sala ¿no? yo no he ido mucho a Sanlúcar he ido un par de veces ¿no? pero en el barco y las se ven en medio del cauce ¿no? o a pocos metros de la orilla torres se ven restos de construcciones es decir el dragado el dragado convierte un río tan hermoso como el Guadalquivir voy a hacer un poco quizá de demagogia ¿no? un río no es una eurovía ¿no? es a mí que cuando se dirige le llaman al tramo navegable la eurovía pues me me da un poco de tristeza ¿no? porque un río es una vena del territorio ¿no? y el dragado lo que hace con ese arañar el canal que parece que es como si arañar un canal no fuera fuera algo inocuo ¿no? pues es ir extrayendo material que va desplazando las orillas porque no están bien defendidas porque es que no hay quien aguante el oleaje durante años y años y las escolleras las es algo claro que queramos convertir el estuario del Guadalquivir en un canal ¿no? en un canal con dos escolleras de la leche a los lados y tener ahí lo que sea ¿no? chocolate de los olivares no hay peces y no hay no hay vida en ese cauce ¿no? por lo tanto yo creo que sí que es pertinente la pregunta de la calidad y bueno suscribo también lo que ha dicho María José hombre a mí me toca estoy obligado a intervenir entre las cosas porque claro no se puede hombre mi amigo Adolfo Fernández Palomares al que conozco hace mucho tiempo tiene una formación bastante sólida de ingeniería de caminos canales y puertos y claro si habla del dragao cuando ha dicho que se rasca se refiere al dragao de profundización claro que no se ha hecho que no se ha hecho no se ha hecho desde tiempo inmemorial los dragaos que sí que se hacen y que son recomendables es el dragao de mantenimiento que es por succión y es para sacar esos sedimentos sedimentos que hemos sacado en estos dos últimos años y hemos hecho unos en los vaciaderos donde los hemos depositado hemos hecho unos islotes y hemos favorecido el anidamiento de aves y hemos sido reconocidos por la Junta de Andalucía con el premio medioambiente de la Junta de Andalucía del ejercicio pasado quiero decir que los dragaos de mantenimiento no son malos son necesarios vale porque aclaremos no hay dragaos de profundización no se ha rascado en el fondo digo que yo no tengo memoria yo fui miembro del consejo de administración de la autoridad portuaria del 99 al 2003 y en aquel entonces no se hacían dragados de profundización no se han hecho es decir que han pasado 25 años al menos sin dragados de profundización pero sí que está clavado en la memoria de todo de mucha gente por lo que veo aquí pues que el puerto ha dragado no y el puerto hace dragados de mantenimiento porque hay que mantener el río porque hay que mantenerlo y como bien ha señalado María José porque viene arrastrando sedimentos desde río arriba y hay una presa en Alcalá del Río que frena y que cuando vienen avenidas y lluvias potentes arrastra sedimentos que no sabe y que hemos gastado ha gastado la autoridad portuaria mucho dinero en investigaciones precisamente en el día de hoy hemos tenido una mesa de debate sobre esto en la autoridad portuaria con entidades ecologistas con todos los agentes interesados y se ha presentado un trabajo donde se demuestra que desde tiempo inmemorial ese color chocolate del Guadalquivir existe y que es derivado precisamente del olivar por tanto no tiene nada que ver ni con la eurovía ni con los dragados porque no se produce otra de las ideas iba a decir fake news pero no es que no me gusta ese lenguaje pero sí esas ideas preconcebidas que se tienen sobre el malestar de los arroceros con la autoridad portuaria miren tampoco tenemos reuniones periódicas con ellas los arroceros hoy hoy en este momento están codo con codo con la autoridad portuaria tan es así que los dragados de mantenimiento que nosotros hacíamos los hacíamos en el mes de agosto y simplemente con el diálogo y con la conversación sabemos o hemos descubierto que a ellos les viene mejor que sea en noviembre y a nosotros no nos importa todo lo contrario nos sirve para esos vaciaderos y para después con esos sedimentos regenerar la playa de Sanlúcar que lo hacemos cada vez que hacemos el dragado de mantenimiento por tanto en colaboración los arroceros están contentos con nosotros nosotros seguimos felices haciendo nuestro dragado de mantenimiento para que puedan entrar los barcos que nos traen la carga porque es verdad que aquí hombre decimos no es que la Eurovía es que los barcos sí pero estos son los barcos que nos traen los productos que consumimos si no no comeríamos plátanos y los plátanos tienen que llegar entonces hacemos ese dragado de mantenimiento de una manera coordinada con aquellos agentes interesados en el Guadalquivir a los que le puede afectar y por tanto intento intento trasladar que eso es otra idea preconcebida que debemos borrar de nuestra memoria no hay un malestar de los arroceros con nosotros ni de la autoridad portuaria con los arroceros en cuanto al dragado de profundización lo hemos desterrado hace tres años que ya hemos anunciado que no no está en los planes de la autoridad portuaria de Sevilla hacer dragado de profundización estamos buscando soluciones alternativas digo para un conocimiento general una de las soluciones alternativas es que los barcos que según me indicó el director del puerto recién llegado yo se le conocen a los barcos como el barco surfero porque aprovechamos la onda de marea se montan en la marea y vienen navegando encima de la ola cuando la marea la pierden se fondea y esperan la siguiente marea para entrar en el puerto de Sevilla por tanto con un conocimiento profundo del agua que es lo que estamos realizando un grupo de investigación el Gofima de la Universidad de Málaga está modelizando las mareas para sacarle el mayor rendimiento y puedan entrar los barcos con más carga aprovechando el conocimiento de la naturaleza para que sin tocar el fondo sin erosionar ni todo lo contrario aprovechando lo que hacemos para mejorar la naturaleza estamos intentando que vengan barcos con más carga pero de eso no venía yo hablar aquí porque aquí veníamos a hablar de urbanismo y en concreto de nuestro gran proyecto del muelle de Tablada y tengo que decir que del muelle de Tablada en alusión a lo que me has preguntado no vamos a tocar nada por supuesto Dios me libre los adoquines detrás de que era el toro este delegado de urbanismo ha sido el que más interés ha tenido en poner adoquines se lo aseguro entonces los adoquines del muelle por supuesto que se van a quedar la avenida del Guadalhorce será una no una gran avenida será un gran paseo para disfrute de todos los viandantes intentaremos aprovechar las vías del tren para si es posible instalar un tranvía que permita porque insistimos son dos kilómetros y medio de espacio que vamos a liberar para que haya una conectividad y una bueno una forma de comunicación cómoda para el viandante y como ha señalado José María desde la autoridad portería se le han dado indicaciones a nuestra oficina técnica a la que hemos contratado mediante un concurso internacional para que el Guadaira el parque del Guadaira que es una de las actuaciones que se hicieron o que se firmaron por la confederación hidrográfica y el ayuntamiento de Sevilla en ese convenio pues se pueda asomar al Guadalquivir por más o menos la zona donde está ahora mismo instalado el puente de hierro y que esa conexión continúe a través del paseo del Guadalhorte hasta comunicarse con los grandes parques del centro urbano de la ciudad las naves serán intocables se producirán actuaciones en el interior de la nave pero las naves la fisonomía y esas cubiertas onduladas de 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 solide caso por supuesto que son intocables y se van a mantener ahí tenemos previsto el que se coloque la terminal de cruceros porque pretendemos que sigan viniendo los cruceros que vienen a Sevilla los cruceros que nos interesan que son los cruceros medios ayer despedimos un crucero donde venían 81 pasajeros el máximo de pasajeros que caben en ese crucero son 230 es decir lo que estamos hablando es que vengan barcos adecuados a la vía navegable que tenemos y queremos darle un uso mestizo a todo ese ámbito salvo el residencial porque el residencial no cabe en el sistema general portuario y no cabe en esas naves aunque hay mucha gente que estaría encantada de vivir en una de esas naves no ahí no habrá residencial y el residencial de acuerdo con el ayuntamiento se traslada a la acera de entretengo en este momento y termino estamos hemos hecho una convocatoria pública para que todos aquellos que deseen participar en el diseño de todo este ámbito puedan participar vamos a pasearnos por los distritos por los distritos de la ciudad invitando a esa participación y luego hemos contratado también a una persona de reconocido prestigio como el Pablo Sendra para que realice unos talleres de codiseño donde podamos encontrar las mejores propuestas para este espacio que insisto que creo que es el mejor espacio que tiene la ciudad por desarrollo creo que hay otra pregunta en la audiencia al fondo y otra más Indalecio yo os agradecería creo que la mesa y yo conozco personalmente a Indalecio pero si te presentas así el resto de audiencias sabe bueno me conocéis bastante soy Indalecio de la Dastra y he sido un miembro del equipo redactor del plan general de 2006 junto con mi amigo que está sentado a tu izquierda que también he participado pero bueno he llegado tarde y he visto algunas intervenciones que me han parecido interesantes de apuntar con relación a los temas ambientales evidentemente creo que en el urbanismo yo creo que está hablando todo aquí precisamente están todas las partes menos la parte contraria que debería ser los responsables que llevan el urbanismo para que también puedan debatir sobre este tema y no que estés tú aquí solo querido Rafael un poco pregonando en el desierto dicho eso ha salido el tema del puerto y la universidad creo que es un tema también interesante que se ha hablado de ese tema pero también quería recordar no sé si vosotros también conocéis muchos el trabajo que hizo Miguel Ángel Osada sobre el puerto que no fue muy bien tratado por los mismos funcionarios del puerto salió un poco trastocado pero llegó a unas conclusiones muy interesantes de las que luego ha estado en grandes congresos internacionales sobre puertos hablando del puerto de Sevilla y le han felicitado por su trabajo creo que se ha utilizado muy poco de lo que se le ha sacado poco rendimiento al trabajo de Miguel Ángel pero una de las conclusiones que llegó es que lo importante del puerto es aumentar la carrera de mareas y el límite de la presa de Alcalá había que evitarlo para que la carrera de la marea fuera más larga en aquel momento se tuvo la oportunidad de que terminó la concesión de la presa de Alcalá y creo que todavía está en una situación en precaria y se podía dejar la presa simplemente abriendo las compuertas puesto que no tiene una regulación importante pero eso sería uno de los temas que también dentro del tema del debate que se está planteando había que hablar aumentamos la carrera de marea para tener mayor volumen de bajada para que al final como demostró el profesor Lozada lo importante es que la carrera de marea descendente fuera la que fuera limpiando de una manera natural el canal de bonanza donde realmente estaban los problemas creo que ese tema también es un tema interesante para debatir también como proyecto de ese master plan porque creo que está afectando un poco al engranaje general del puerto que pueda tener el mayor calado posible con todos los condicionantes y ese es uno que hay que valorar como decía la profesora evidentemente hay una serie de agentes que intervienen pero también interviene la propia actualidad que lleva los embalses dicho ese tema creo que también un poco al que hablar del resultado ¿qué resultado tenemos ahora? después de 40 años lo que hemos conseguido es que el puerto retroceda hacia el sur un kilómetro podemos plantearnos otro escenario donde en los próximos 40 años podemos recuperar otros 500 metros bueno ese es un poco ese es el camino un poco que parece que está iniciado que es el probable pero a mí no me interesa ese hoy está aquí el presidente del gobierno hablando de fondos Next Generation y creo que es la palabra master plan y todo eso está muy bien estamos hablando de proyecto de puerto Next Generation y eso supone trabajar con todo trabajar con todo hay un proyecto que muchos de los que estáis aquí a lo mejor no conocéis que era el canal Sevilla-Bonanza se empezó a hacer se expropiaron los terrenos recientemente la confederación hace cosa de 10 años hubo un expediente para devolver los suelos a los propietarios puesto que no se había hecho la expropiación y el objetivo de eso era unir el parque de la isla el parque industrial de la isla con el puerto con donde ahora resulta que ha habido otras operaciones recientes no en la línea logística como era esa pero si en otra línea comercial y si estamos hablando del año 2100 que es un escenario como está diciendo Cárdenas que hay que trabajar también en otros escenarios que no sean solamente 2030 parece que todo está relacionado con esa fecha hay que hablar de cómo recuperar el canal Sevilla-Bonanza no porque se vayan recuperando los terrenos y se vayan dejando cosas resueltas en la avenida de la Raza que es un tema que está cayendo por su propio peso sino hay que trabajar también en de alguna manera a los inversores darle la posibilidad de decirle que el puerto de Sevilla es el único puerto de España que puede crecer para todos los lados cosa que no puede hacer Málaga porque tiene que ganar al mar Algeciras tiene que ganar al mar pero Sevilla puede sacar dárselas del batán por toda la geografía que quiera tanto más en la parte posiblemente de dos hermanas que en la parte contraria pero que es un escenario que se planteó en tiempos de Carrero Blanco que ese proyecto no se hizo porque hubo el atentado de Carrero Blanco como recordaréis y por eso ese día estaba previsto que se pudiera aprobar por el Consejo de Ministros pero bueno no quiero hablar de historia creo que esa es un poco la alternativa cada 500 para ganar 500 metros necesitamos 20 o 30 años o planteamos un trabajo serio de urbanismo y ciudad y por qué no decirlo también de viviendas por qué no habláis de viviendas en las zonas portuarias porque hay un tabú de que en las zonas portuarias hay una ley bueno la ley está para cambiarla tenemos ahora un gobierno progresista que la puede cambiar por qué en otros puertos que vosotros habéis visitado se hacen viviendas en las zonas te voy a Ásterdam te voy a Rotterdam te voy normalmente a los Países Bajos y José Manuel lo sabe ¿no? ¿por qué no hablamos de viviendas en el puerto? ¿no? ¿por qué? porque no hay posibilidad de que eso se pueda hacer porque no hay demanda de suelos terciarios ni de suelos de oficinas ni más suelos hoteleros porque ya no hay demanda de eso y entonces el riesgo que existe es que todo este trabajo que está haciendo también José María se quede en nada ¿se quede en nada? ¿por qué? porque no hay demanda para nada la única demanda que pueda haber es para poner unos bares o como dice este señor para ir andando por ahí y que pueda haber unas biociclistas y unos chiringuitos pero nada más no hay no hay esto no es esto no es Barcelona esto no es Ásterdam esto es Sevilla y Sevilla tiene el mercado que tiene ¿no? no quiero tampoco generar esto con una polémica ni mucho menos sino una reflexión una reflexión en general para que de alguna manera Rafael y sobre todo te doy te tengo que decir que efectivamente tienes razón que ha sido el único concejal de los últimos 50 años del Ayuntamiento de Sevilla que ha defendido los adoquines cosa que actualmente ni la comisión de patrimonio se le hace caso ya es que es mucho peor ¿no? Bueno gracias Andalesio ¿alguien que quiera contestar? Yo no quiero monopolizar el debate pero simplemente decir vivienda en el sistema general portuario no va a haber pero justo enfrente es decir a 25 metros 25 metros o menos sí que va a haber vivienda es decir que que sí que va a haber vivienda cercano a la lámina de agua muy cerca de la lámina de agua Yo quería comentar al hilo de tu cita de los Sada nosotros yo y algunos otros locos fuimos parte de aquella iniciativa que se llamó Tablada Azul era muy muy inocente nos dieron y aquí hay gente en la sala que nos dio fuerte y flojo pero fue los Sada con el primero que hablamos cuando le planteamos la idea y él defendía que el parque de Tablada que la marisma de Tablada que se llamó podía ser una pieza de tierra que si se naturalizaba con el propio agua y se dejaba como un llano marrenal cumpliría una función que ya la Expo no podía cumplir porque se había obviamente urbanizado y que Sevilla y el Guadalquivir necesitaban esos llanos para equilibrar y para librar del polvo en suspensión que prácticamente tiene ahogado el río yo no sé si ha mejorado algo pero entonces nos decían que el río estaba condenado a entubarse en 30, 40, 50 años por condiciones sanitarias en el sentido de la concentración de lodo y de barro es tal el agua no entra a cierta profundidad no hay pescado no hay otra riqueza que no sea la que produce la propia agricultura o el tráfico marítimo Lozada defendía aquello y tú nos hablabas en la reunión que tuvimos para preparar esto Adolfo sobre un parque metropolitano parecido al que se había hecho en Cádiz que tú fuiste director también con pocos medios muy lejanos de la imagen del parque metropolitano que podría ser por ejemplo el del adamillo yo te pregunto y si nos cuentas un poco cuál es tu visión sobre ese tipo de intervenciones en la naturaleza o en las zonas de este tipo donde se trata de cambiar muy poco las condiciones sino abrirlo a la ciudadanía y trabajar con otro elemento Bueno sí pues me parece una pregunta interesante aquí hay varias personas que estuvimos compartiendo durante muchos años aquella iniciativa de parar la urbanización de tablada lo conseguimos a base de alegar pues en el plan general de participar también en el plan director de ordenación del territorio y bueno nuestro movimiento en aquel momento era totalmente enfrentado a aquel intento especulativo ¿no? de libro bueno aquí hay una persona que sabe muchísimo que es Rafael que era delegado de urbanismo siempre se había dicho que tablada podía ser como el alamillo yo había dirigido no solamente la construcción del alamillo sino la gestión yo sabía lo caro que sería una tablada como el alamillo y además un poco ahora mismo innecesaria quizá en el futuro pues y cuando se nos decía recuerdo que el ABC sacó un artículo que decía como el alamillo cuesta no sé lo que costaba en aquella época 200 millones de pesetas tablada que es al año tablada que es 10 veces más pues costarían 2.000 millones de pesetas claro esa regla de 3 no se sostenía ¿no? él no tenía y yo siempre ponía el ejemplo del parque de los toruños en Cádiz que también lo gestiona la consejería de fomento y que en aquellas fechas que yo lo dirigía su presupuesto era como 600.000 euros era como la tercera o cuarta parte del alamillo y tiene mil hectáreas aquel parque el parque pues es un espacio natural como sabéis está entre el puerto real y el puerto de Santa María tiene unos pinares estupendos unas marismas enormes ¿no? quiero decir que no hay por qué diseñar los espacios como si fueran jardines o fueran espacios paisajísticos hay muchas maneras de diseñar y nosotros pusimos en pie pues una alternativa en aquel momento una y podía haber mil quinientas que demostraba que la inversión era podría ser muy muy económica y que el mantenimiento podría ser perfectamente llevadero porque lo que estábamos pensando era precisamente en soluciones como decía María José basadas en la naturaleza en vegetación en uso público y en en fin en los los mínimos equipamientos que hicieran falta ¿no? yo sigo creyendo que eso es posible y necesario ¿no? porque es una pieza muy inquietante una pieza que sigue estando en manos de los propietarios bueno como suelo no urbanizable de especial protección bueno es una gran protección pero bueno la vida es larga la administración voluble y las presiones pues insoportables ¿no? entonces bueno creo que hoy ese escenario no es plausible porque estamos sujetos a unas directivas europeas a unas leyes pero a mí me inquieta y desde luego me da mucha pena que se pierda la oportunidad de poner esa pieza un poco en servicio público pues yo diría que casi como está y con por supuesto con algunas plantaciones arbóreas ¿no? reforzando la margen los muros de defensa bueno pues yo que sé haciendo pues una aportación precisamente a esa teoría pues de disminuir la isla de calor de incrementar la evapotranspiración en alguna zona y dejarlo pues yo diría que prácticamente como está ¿no? para que sigan campeando por ahí los cernícalos para que la gente pueda ver largas visuales ¿no? y ver la catedral desde la pista de tablada etcétera José Manuel y yo quería que por favor y el respecto que Rafael si quisiera comentar algo con respecto a esa insinuación que yo he hecho de incorporación de esos suelos al puerto tenemos un convenio firmado con la dirección general de carreteras que es quien ha hecho la actuación y en ese convenio se incorporan esos suelos que quedan desde el nuevo muro de defensa hacia el puerto se incorporan al dominio público portuario José no yo solo quería decir que estoy muy de acuerdo con mi talencia y que yo creo que el residencial hay que meterlo en esos suelos si uno se da ya no un viaje simplemente comer con el gear se va a los puertos de Europa Copenhague Bremen Colonia Rotterdam siempre hay vivienda nueva y social al lado del agua ¿habrá que cambiar la normativa? bueno habrá que cambiar la normativa y si Jan Nubel hizo en Viena una vivienda en un gasómetro las naves del puerto sin desvirtuarlas se pueden convertir en residencia seguro seguro que sí algún ejemplo habrá que tener en cuenta todo ese tipo de cosas y cambiar a lo mejor la ley para poder porque si no los espacios que funcionan en la ciudad lo que contaba el otro día son los del JAP H-A-M habitabilidad actividad y movilidad así es y luego también tú le juntabas diversidad y también ahora mi amigo que estuve hablando con él le suma el JAP gobernador 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 perdón muy bien yo casi para ser puntuales y creo que vamos un minuto pasado ahora si no tenéis alguna aportación muy importante y que queráis hacer antes de cerrar yo estoy a punto de cerrar ¿os parece bien? estamos en límite sembrar un poquito de tablada ¿cómo? sembrar un poco de tablada sembrar un poco hacer campo allí un poco de campo sembrar sembrar sí, sí, sí estoy de acuerdo si yo estoy de acuerdo lo que quiero decir es que lo que la ciudad quería hacer en tablada y vamos no voy a sacar yo pecho pero si decirlo el que anunció la expropiación de tablada fue este delegado de urbanismo y la ciudad el ayuntamiento en su plan general determinó lo que quería que fuera tablada es decir que eso está eso está decidido ahora quienes son los titulares los propietarios de ese suelo ejerciendo sus derechos pues tienen recurrido y están en un en un debate jurídico que se resolverá pero la ciudad sobre tablada ya ha expresado lo que quiere en cuanto a lo de las viviendas solo un apunte es bueno analizar las cosas en sus justos momentos yo he contado hace un momento que cuando hicimos la revisión del plan general en el año hasta el 2003 estuve yo con esa responsabilidad pues yo tenía bastantes tensiones y bastante presión para que hubiera viviendas en la cartuja yo no estaba de acuerdo con que hubiera viviendas en la cartuja porque habíamos apostado por un parque tecnológico en aquel momento había mucho dinero en el sistema mucha liquidez unas tensiones especulativas tremendas y el que hubiéramos tenido simplemente la debilidad de señalar alguna parcela con usos residenciales pues hubiera provocado unas tensiones especulativas brutales que pues que hubieran hecho que no tuviéramos lo que tenemos hoy en el parque de la cartuja lo que estáis planteando hoy es en los puertos puede haber residencial claro podría haberlo pero la ley de puertos cuando defiende el espacio portuario es porque bueno hay una serie de condicionantes que hacen difícil el residencial podría haber uso hotelero como se está debatiendo en Cádiz en Málaga podría haberlo en Barcelona lo hay pero hay unas cautelas que hacen que esa decisión sea una decisión bastante reflexiva en el caso del puerto de Sevilla las viviendas no están insisto en el sistema general portuario pero están a 25 metros que eso no es discutible vamos que es que las viviendas están en la lámina de agua Borja creo que tenía una pregunta y bueno más que preguntas ya para cerrar un poco y también por mi edad yo aunque vengo aquí un poco en representación del colegio pero hablo como arquitecto de 33 años lo ha dicho Antonio es que yo nací cuando empezó el proyecto de Chillida y ahora hay otro con lo cual veo esto un debate generacional tremendo y claro miro a mi alrededor no veo a nadie de mi generación estarán todos en streaming espero pero sí que insto a estos actores tan activos que han venido amablemente hoy a la cita a que yo considero que es algo que no se pierda que el germen de lo hemos hablado en la preparación que no sea una charla más de otra vez hablar del río porque es la semana de arquitectura y nos quedamos aquí yo creo que hay una generación tremenda soy amigo de Pablo y hay gente con muchas ideas se puede revisitar social arquitectónicamente conectivamente todos los espacios del río y que haya más semillas como esta yo creo que que sean más ágoras no solo un foro cerrado sino que yo creo que es que es sano que exista en esta ciudad y que no solo quede como en la gran iniciativa pues que estáis capatizando vosotros hay montones de suelo pues lo ha dicho hasta San Jerónimo y que el río tiene que ser más protagonista en la arquitectura de Sevilla pero es ínfima su permeabilidad a la sociedad y bueno pues por lo menos desde mi parte como esta vocalía un poco de participación y jóvenes arquitectos con Rocío queremos un poco eso aprender mucho de lo que se haya hecho pero que no pase como con el gordales cuando Pérez Colano dice magistralmente la Sevilla que pudo ser o el libro de la ciudad disfrazada de Anton Capiter que dice toda ciudad portuaria se disfraza del poder que la lleva a galope ese tiempo pues estaría muy bien que dentro de 50 años no recordásemos esta charla no tan amena como un apunte más dentro de esa genealogía sino que que sea una chispa diferente por lo menos yo espero que así sea y así os lo agradezco a todos porque ha sido muy enriquecedor y a todos los que estáis aquí que habéis sido actores también Javier o todos los actores que habéis estado en ese en ese deambular por las diapositivas así que bueno pues daros también las gracias pues muchas gracias Borja Quiero solamente decirte que desde la escuela de arquitectura de la universidad si hay una conexión muy directa con los jóvenes arquitectos José Manuel y yo somos profesores de hace muchos años e intentamos en los proyectos siempre que sean muy 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 concretos y muchas veces intentando proponer soluciones para Sevilla y no tenemos que irnos muy lejos entonces creo que también los arquitectos jóvenes y los que están en formación si tienen mucho interés en todos estos temas nada más Muy bien pues muchas gracias en primer lugar a los cinco ponentes que han participado que han animado y que han difundido su conocimiento al Colegio de Arquitectos por haberlo organizado y de nuevo a nuestra anfitrión a la Fundación por habernos recibido aquí dejamos esto retomamos el guante que nos ha echado Borja e intentemos que esto no sea solo una charla de hoy sino que la llevemos a algún sitio en el avance de la integración del puerto en el territorio y la ciudad Buenas noches y aquí terminamos Aplausos